bueno que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy tenemos a seis equipos para iniciar dentro de la jungle cup uno de los equipos más importantes te voy a mostrar el primero y uno demasiado puerco es que va a ser el último pero sé que te va a gustar tenemos a cotón a esto un fix de galaria altaria y he recibido comentarios en el anterior vídeo donde hemos tenido altaria de como jose du como vas a decir que hay un stump fix que va a tener 500 de cp de pc como tú quieras decirle si de los huevos sale de nivel 20 pues estás en lo correcto pero en el golf es podríamos haberlo tenido también de forma salvaje así que algunos tienen inclusive de 10 de cp algunos han tenido algunos coleccionables y de altaria también algunos me han dicho que en el cd han tenido a su usuario y shiny de 200 de cp y así ha podido evolucionar lo que ha quedado para 500 y les ha quedado perfecto y encima algunos lo han tenido legados con sus altarias de 400 sacan a su hay no oscuro que soy no está demasiado bueno también van a verlo más adelante y les voy a explicar por qué solo un viento y hielo te quita más de la mitad de la vida siendo oscuro ahora si está con un pokémon así puede hacerte complicaciones a cotón por ejemplo con altaria también y esto un fix bajarlo hasta la mitad o sea solamente soy no te hace un montón de problemas por eso tener mucho cuidado algunos prefieren llevar a cotón con el hoja afilada en este caso yo lo tengo con encanto bomba germen hierba lazo es el top 1 botón hasta el momento sigue siendo uno de los principales pero conseguir con esto un fix y puedes hacerlo ya de ya y altaria ya te he mostrado el día de ayer que vale la pena poder hacerte uno que va a estar muy colosal muy fenomenal y que te puede gustar un montón ya no tiene casi nada prefiere guardarlo con reino porque tiene el nieve polvo que básicos puede hacerme demasiado daño pero hay que quitarle el último escudo y pues termina ganando el combate solo con el primero vamos con el segundo tenemos esto un fix tenemos skarmer y tenemos a onyx en este equipo va a estar siendo demasiado bueno porque ahora sí ya tenemos cómo combatir a todos los voladores onyx sobre todo me encanta porque tiene lanzarrocas y llega muy rápido al bucle de arena para estar nerviando lo ya si lo dejas al rival con un solo poque y puedes tener un poco adicional te puede servir porque con pc de 500 no vas a estar necesitando mucho ya que te puede quitar la mitad o si no one shotear hay algunos poques que como un balado también van a estar haciendo un increíble trabajo en este caso hay skarmer y porque porque es un poco donde tipo hacer así que va a estar resistiendo esos nieve polvo mientras que puedes ir quitando los escudos antes que te puedan lanzar el viento hielo acá depende si es que ya lo quiero dejar pasar porque todavía tengo al estufis detrás y tengo al onyx pero quiero guardarme un poquitito porque sé que voy a llegar primero al ataque aéreo y el ataque ya va a ser suficiente para que soy no pueda regresar a la pokebola no va a poder hacer ya casi nada tiene que entrar con su último porque vamos a menos que me quiera mostrar el primero de un nuevo y a mí me da la ventaja de que quizás pueda formar me lo un poquito antes de tener la ventana de cambio pero me saca a su propio skarmer así que tengo que arriesgar me a poder llegar pero no llego pensé de que iba a llegar con uno al menos me queda un escudo y esto un fix como es un pokemon de tipo acero tierra puede ser un gran trabajo ya o el cambio demasiado rápido cuando me iban a sacar a doble tiene el rayo burbuja cosa que me hace súper eficaz vender fea pero avalancha también es súper eficaz para él así que lo que me más me conviene a mí en este momento es que pueda quitarme toda la vida si ha drenado la energía y aún me queda onyx que es un pokemon también de tipo volador daclet y al último regreso es carmory tengo el bucle de arena pero como me quedó un escudo tengo para lanzar el roca afilada que también llega demasiado rápido con lanzarrocas y aparte de que no es muy efectivo voy a llegar primero y como es un pokemon oscuro 20% nerfeado en la defensa cosa que me da la oportunidad de poder quitarle toda la vida y así terminamos en el segundo combate en vez de terceros gracias a junk el cox muchísimas gracias alex por compartirme este vídeo es por eso que te digo que soy no va a ser uno de los poques que va a estar demasiado brutales está muy 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 roto y eso que está en una posición un poco más arriba que los habituales pero porque porque casi nadie lo usa en este caso le ha quitado ya el primer escudo todavía le queda reserva para que puedan ganar este combate ambos tienen un escudo menos le lanza el siguiente viento hielo llega primero el estúpido a lanzar el avalancha y tiene a cotón cotón va a ser de los más utilizados dentro del juego créeme que sí por eso que tiene a par en la forma femenina y la forma me da para que pueda tener el colmillo ignio nitro carga y pulso hombro el pulso hombro va a ser un muy buen trabajo mira cuánto le va a quitar al scraft y necesito un scraft y por favor a casi toda la vida no puede ser no pensó de que se le iban a aguantar sólo le queda uno y no puede sacar le craft y quizás quiere bajárselo a básicos antes que le pueda lanzar un ataque porque iba a llegar primero esto si le va a doler demasiado antes que le pueda lanzar el primer ataque ataque aéreo lo resiste le queda el cuarto de vida y como es craft y es un pokémon de tipo siniestro no puede hacer nada y un básico fue suficiente para que pueda ganar tienda es tu fix a vigor y al altar y ese es el equipo que les dije que les estaba mostrando el día de ayer el doble volador en este caso lo tenemos con vigor o para no estar repitiendo los equipos y que algunos pueden tener esto es para todos los bolsillos porque algunos no pueden tener quizás esos pokémon es oscuro porque en serio es demasiado difícil buscar a un tingol rock y sobre todo que hay un evento por favor ni antic si en algún momento llega sobre este vídeo por favor darnos ya un evento el tingol rocket para poder quitarle frustración a nuestros poques porque tengo ahí algunos reservados que me encantaría poder darle ya ese segundo ataque y ver en cualquier momento si es que puede servir o no puede servir algunos han sido soltudo de que puedan tener un escarmo y escudo habiéndole quitado su ataque y algunos que puedan tener a un sign of oscuro teniéndolo así con doble yo lo tengo a todos con frustración ya me di cuenta chispazo y va a ser muy muy malo lo bueno es que habíamos empezado muy mal elite y esto me deja sorprendido porque el doble volador puede ser fenomenal acompañándolo bien sea con esto y si es que no tienes a vigor o igual lo puedes hacer sacanales curvy pensando de que quizás pueda hacer que pueda tener cotón porque algunos como le digo la mayoría por no decir todos puedan llevar a cotón dentro del equipo y si es que tienes a cotón puede servirte muy bien tener al escarmo y porque puede estar resistiendo aparte que les lanzas el ataque aéreo sé que cotón lo puedes resistir pero es quitarte lo de encima después de que te quitas a botón que sería el pokémon principal que pueda tener cualquier equipo conformado pueda servirte mejor de que puedas ganar el combate aquacola no iba a poder hacer nada pero como se le está bajando a básicos y como ya tengo el ataque cargado sería mejor quitarlo del camino ya básicos con el draguelitos poder ganar el combate porque le hago súper eficaz no va a estar llegando uno más y así llevo este combate con todo con que el cox no nos trae así el mes nos trae de nuevas signos y a volvás or hay cambiado todo el sistema porque tiene acoso golpe cuerpo y doble rayo el golpe cuerpo es primordial lo ha nerviado en el ataque ya tiene doble golpe cuerpo lo que me encanta decirme es que es un gran spammer y la gente viendo que es 500 de cp puede estar atemorizada de que pueda quitarle muchísima más vida en este caso lo deja pasar sólo le va a quedar un poquitito y ese poquitito tiene que aprovecharlo porque tiene casi doble golpe cuerpo no le está haciendo casi nada esperar a doble rayo y que el doble rayo puede hacer su trabajo de que pueda quitarle puedan ver lo pero no lo hace cambia demasiado rápido a volver a ser esto le está doliendo demasiado y le cambian a espinda porque bomba germen puede quitar una gran cantidad de vida y espinda creo que es un poco que compara las risas es un gran meta pero hay que ver puede resultar también muy es para ver mirar vuelvas ahora ha llegado sólo un bomba germen antes de que pueda llegar el segundo y lo tiene con viento hielo casi nadie se esperaría que espinda pueda lanzarlo con viento hielo algunos esperarían un ataque de tipo normal pero no también abre de viento hielo así que tener mucho cuidado a ver qué es lo que puede hacer espinda si es que puede ganarle esto porque va a estar llegando primero pero todavía le queda un escudo doblemente en el ataque así que bomba germen creo que no lo podría weshetear lo que sí podría hacerlo sería un bombalado pero está esperando la ventana del cambio antes de lanzar un ataque y no le sale lastimosamente ese cambio que ha necesitado le hace súper eficaz y vean que espinda sigue luchando con todo con todo el poderío que tiene pero aún le queda una avalanche le queda viento hielo la cosa es que ya no tiene escudos el rival así que lo ha dejado con esa parte importante antes que le puedan hacer un ataque y cambia demasiado rápido cuando ya tenía puede tener el pájaro asado lo puede tener con radio burbuja está muy bien cualquiera de los dos le cambian a cotón ya que es donde viene la parte importante porque tiene viento hielo hay mira esas hojas mira esas hojas papá como lo está haciendo viento hielo super eficaz casi le quita todo ahora sí puede resistirlo y lo único que le queda es poder lanzar el avalancha pero quiere asegurarse con el viento y el bueno en la avalancha igual iba a ser super eficaz pero al igual se termina con el rango de vida que tiene doble no va a poder hacer casi nada así que junco el cox termina ganando este combate este es el equipo que puerco vuelto tengo a vices igual en algún momento dije me iba a servir tener un chenzi así así que el chenzi con cotón chenzi es tres escudos de verdad si es que necesitas escudos y es que todavía no sabes cómo utilizarlo gente es muy muy tanque dentro del juego y si quieres verlo en vídeo completo en un set de batalla pues déjame los comentarios jose do hay que ver a chenzi vamos a probarlo bien miren que no le hace nada a básicos así que igual que le lance lo que le lance es escudito sólo un cuarto de vida le ha quitado y ojo que si le lanzó el psíquico va a ser grande para cotón si es que necesitas algunos y que no tienes a voto puedes inclusive ganar me imagino que por la hora que por lo el tiempo que son como cuatro minutos y pico creo que un par de segundos cuatro minutos que duran los combates algunos de lo van a llevar así así que no esperes ver a tantos chenzi algunos y van a llevar como para asegurar puntitos y que puedan subir pero este equipo es demasiado puerto cotón tiene la parte fundamental atrás y me ha cambiado de época y ni siquiera tiene la ventana de cambio y puede resistir lo bueno ya hizo su trabajo chenzi ya debilitado a cotón ya tiene a cotón y doclet detrás así que hay que esperar con el rayo burbuja como ya había tenido la ventana de cambio ya había hecho el cambio el rival lo único que queda es poder nerfear lo antes de entrar con cotón para que sea básicos no duela mientras que los encantos y comienzan a doler muchísimo más no importa que lo lleguen a nerfear porque lo tiene con hoja afilada y no lo tiene con encanto y lo que necesito yo en este caso es poder tener la ventana del cambio abierta con esa ventana del cambio hay que esperar no bueno el rival ya se rindió pues nada más amigos hasta aquí el vídeo momento del día de hoy en la tarde voy a tener también un vídeo muy 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 bueno para que puedas aprovecharlo a ver qué pocas vale la pena la inversión o no pues ese es el momento momento el viejo momento el vídeo momento del día de hoy yo tengo sedu este costo de games y nos vemos en el vídeo más tarde chao y